Va, aquí vos enseñaremos clases de bici. Puedes hacer, bueno, hay tres selecciones, el caballito, el ollie o el flip. Y ahora vos enseñaré las clases Carlos y yo el grabador Dennis grabará, claro. Hola chicos, el flip, no, el flip lo tendré que hacer con esa bicicleta, con esa de allí. Porque esta pesa mucho y con esta solo puedes hacer el caballito y el ollie. Mira, el caballito se aprena. Pasa así y se trata. Y ahora el último. Y este ya es el último caballito que os voy a enseñar. Vale, no lo quería tomar la comida. Y ahora el ollie. El ollie se hace allí. Mirad cómo es el ollie. Vengan y las clases caballitos. Y ahora con todos ustedes el flip. ¿Me pedirís un momento un camión de bici? Sí. Gracias. Y con suspensiones. Frenas y levantas hasta delante. ¿Lo veis? Sí. Y mirad la una de atrás. Y la agarraste la vez. Ese es el flip. Y si queréis bajar escalones, tiene que ser con una bici más grande como la... Mira, 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 con este voy a hacer el flip. Ahí el ollie. ¿Lo veis? Ahora... Ahora vos vamos a enseñar un desrape. Vale, espera que... También es de ese tipo que está normal. Continuado. Eh... Con esta bici y con la parte que hemos continuado a nosotros. Es mi capilla así, ¿por qué? Ese es el lector. Y ahora... ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! Pero sin caer. ¡Adiós! ¡Nos despedimos! ¡Denis y Kaila! ¡Adiós! ¡Cacho de rape! ¡Pará! ¡Pará!